Hola, buenas, no sé si hay alguien en este directo la verdad, pero bueno, yo iba a reaccionar de todas formas a este Pokémon Presents del día de hoy, un día antes del 25 aniversario de Pokémon y nada, iba a reaccionar porque van a presentar las novedades de Pokémon para este año y bueno, pues no sé, si hay alguien viendo esto bien, si no, quizá lo resuelva después a YouTube así que bueno, pues es una reacción que estará aquí, si no pues me quedaré yo para mí y ya está, va a empezar en apenas unos segundos y bueno, pues parece que en principio, en principio parece que se va a anunciar lo que es el los remakes en principio de cuarta generación de Pokémon Perret y Pokémon Diamante quizá son en Let's Go según un tweet que puso el otro día la cuenta oficial de Pokémon no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar, pero bueno, voy a reaccionar en directo con vosotros, ¿vale? lo vamos a ver aquí todos juntos y esto lo pongo ya empiezo ya, ¿eh? ojo, ¿eh? ojo ojo, ojo, las generaciones voy a bajarlo un poco, creo a ver, a ver, a ver uff, el anime las películas ojo, 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 ojo estaba haciendo un repaso, un repaso a... a todo, ¿eh? pero hombre, pero Juan G. Adri, ¿qué pasa? a ver qué sale, tío yo confío en remake de Diamante y Perla, ¿eh? Pokémon Orb y Plata Pokémon Cristal yo prefiero Next Gen yo creo que es difícil, ¿eh? porque Pokémon Espada está reciente Pokémon Espada y Escudo está reciente sobre todo los DLCs están recientes y... el dinero manda a mí es que la cuarta generación, tío, es una de mis favoritas la cuarta generación es una de mis favoritas, tío y... un remake en Switch en 3D yo creo que puede petarlo, ¿eh? claro, claro, yo creo que Next Gen tiene que esperar un poco todavía o sea, Pokémon Mundo Misterioso era ese, ¿eh? lo pasamos aquí en el canal también, Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X, que era el remake el primero a ver, a ver, ¿se van a quedar aquí o van a seguir tirando? ojo, anime latino uy, uy, me han pasado muy rápido, ¿eh? nada, 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 van a enseñarlo todo, me han enseñarlo todo han pasado, han pasado muy rápido, ¿eh? ha pasado rapidísimo por la cuarta generación, ¿eh? nada, 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 sigue haciendo aquí un un recuerdo, madre mía, tío veinticinco años el Pokémon, ¿eh? tened en cuenta que yo tengo veintidós y empezó a jugar con dos, tres años, ¿eh? hola, boy, boy dos, tres, igual cuatro, cinco igual cuatro, cinco va impresionado a ver, tío, a ver, a ver oye, el audio está bien, ¿no? que el audio no he tenido mucho tiempo para configurarlo está bien más o menos, ¿no? hola, ¿qué tal, Santi? vale, vale, gracias, Jiménez, gracias Rubio Omega, Zafiro Alpha sexta generación este es el Poké, ¿no? no he jugado yo nunca al Poké no soy yo mucho de de juegos de lucha y tal Pokémon GO Pokémon Sol y Luna la séptima generación la última en 3DS la última generación, digo porque después Ultra Sol y Ultra Luna, evidentemente let's go Pikachu let's go Weeby veis que por Ultra Sol y Ultra Luna han pasado rápido también, ¿eh? hostias, ese es Pokémon Trainers ¿cómo se llama? no, Pokémon Trainers no bueno, no sé cómo se llama da igual, tengo el juego ahí en el móvil no, con el core que empezamos a la hora de siempre 6 y media aquí ya la primera generación en Switch la octava con Pokémon Spade y Escudo el anime no sé si va a mencionar los DLCs Spade y Sion Pass ahí lo tenemos ¿esto qué es? vale, vale, vale hemos llegado al final llevamos 5 minutos aquí de presentación a ver, tío podrían darle un poquito más de caña a esto ese es el único remake que no ha jugado ¿cuál? ¿cuál es el único que no ha jugado? vale, y ahora empieza la presentación de verdad, ¿no? esto era un poco vídeo así conmemorativo de los 25 años ojo, ojo, ojo sobre la serie de videojuegos Pokémon, eh ojo 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 viene, aquí viene aquí viene aquí viene ojo 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 chicos 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 remake de cuarta generación uuuu 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 ahí lo tenemos ahí lo tenemos, eh chicos remake de cuarta chicos esto sí esto sí esto sí esto sí tío esto sí joder ni poco de snap ni mierdas, tío ojo bueno, bueno, bueno bueno, bueno ojo no son let's go no son let's go no son let's go hostia, tío remake de cuarta joder esto sí esto sí tío esto sí esto sí Esto sí, tío Joder El rival, no era gilipollas el rival Chicos, chicos El Drifloon Bueno, 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 bueno Hostias, tío Se ven un poco raros los personajes, ¿no? Creo que será cuestión de acostumbrarse Pero claro, han mantenido No han hecho el juego en 3D No han hecho el juego en 3D Han mantenido el juego original, pero con gráficos mejorados Ojo, ojo, nombre Diamante brillante Y perla reluciente Ojo, ojo, ojo Lanzamiento mundial al final de ese año Pokémon diamante brillante y Pokémon perla reluciente Tenemos remakes de cuarta, tío Remakes de cuarta Se ve un poco raro, la verdad que sí, que se ve un poco raro, eh Yo pensaba que iban a hacer en plan En plan rubio mega, tío Ojo, ojo, ojo 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 Ojo, 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 ojo, ojo Ojo, 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 ojo, ojo ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Poco un ranger! ¿Poco un... no? No, no, no. ¿Qué es esto? No, no, no. Poco un ranger no es. ¿Ves? Pero eso parece la cuarta generación también. ¿Ha dicho Sino? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No me he enterado de nada, eh. ¿Rowlet? ¿Cindle Queen? ¿Y Ossopun? ¿In the Queen, Rowlet y Ossopun? ¿Qué? ¿Qué? No me jodas que es un juego con Arceus de protagonista. Leyendas Pokémon. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. A principios de 2022. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? Bueno, 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 bueno Pokémon Diamante y Perla Diamante Brillante y Perla Reluciente Que se ve un poco raro, han mantenido el... Han mantenido el 2D Han mantenido el 2D pero mejorado Yo pensaba que iban a hacer como en Rubio Mega, tío Y Zafiro Alpha Que era 3D Bueno, 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 ¿qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado aquí? El segundo juego, Leyendas Pokémon Arceus Un juego con Arceus como protagonista También basado en la región de Sino Parece un poco rollo... Rollo zona silvestre Rollo área silvestre de Pokémon Espada y Escudo Con libertad y lanzando las Pokéballs ahí tal cual Y con el trío de iniciales que habéis visto Tindaquil, Rollo y Osawa Es evidentemente... Esto es Diamante y Perla Esto es Diamante y Perla Estos son los remakes de cuarta generación ¿Y después lo otro? Bueno, 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 bueno No, 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 entre ¿Cuánto de entrar? ¿Estamos relacionando aquí a Pokémon Presents? Vale Estos son las primeras rutas A finales de año este, eh A finales de 2021 Será en misma época de siempre Octubre, noviembre Octubre, noviembre, esas fechas Pokémon no suele llevar retrasos nunca Así que Pobre, noviembre Ojo, 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 este, eh Leyendas Pokémon Arceus Yo me quedo flipando con esto, eh Seguramente acaben cayendo los dos, la verdad Para que no vamos a engañar Primero uno y después caerá el otro Casi seguro A ver, a ver, a ver Veamos noticias e información sobre esto ¿Qué es esto? En el Sino de Antaño Es decir, es el pasado, eh Piplu, Sfil, Taleo Parece como un juego más adulto, ¿no? No me gusta la elección, eh Han cogido tres iniciales No sé en qué se han basado para cogerlos No me gustan los tres iniciales, eh Los tres, cierto, Juanje, los tres No, no me gustan los iniciales, eh Para crear la primera Pokédex La primera Pokédex de Sino Y el pueblo será la base Un chinchal salvaje ¿Por qué está en esa posición tan rara? Parece que fuese a competir la entrenadora En vez del Pokémon Mundos muy abiertos, ¿veis? Un poco rollo aria silvestre Un juego de Arceus, tío Arceus, hasta ahora Era el dios Pokémon, ¿no? Pero Pero en En cuarta generación Solo aparecía con Solo aparecía con un evento Realmente se conoce muy poco de Arceus Ya han hecho un juego ahora basado en él, tío Me gusta mucho eso Mira, mira Lucario aquí contra Staraptor A ver, entiendo que si está en la región de Sino Eh, la Pokédex va a ser la misma de Sino Aunque sea el Sino de antaño Pero la Pokédex va a ser la misma Pero no me gustan los tres iniciales que han cogido, eh No me gustan los tres iniciales esos, eh Me gusta Rowlet Rowlet de planta, pero oso ¿Oso? ¿Oso? Sin daquil ¿Oso? No, 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 sí A ver Desde luego Superaros os habéis superado El remake de cuarta generación Era algo esperado Ahora bien El juego este nuevo Leyendas Pokémon Arceus Yo me he quedado flipando Yo me he quedado flipando Ya estaría, ¿no? Ya estaría Eh A ver, a ver Si hay Escena postcréditos No hay escena postcréditos Wow Wow, eh Mira que no quería hacer una reacción aquí super exagerada, ¿no? Ni mucho menos, pero Wow Eh Yo me he quedado aquí flipando, tío Me he quedado flipando, tío Escena postcréditos ¿Alguna vez te cuelan los de Nintendo o los de Pokémon en alguna escena por ahí, eh? Tindaquil, Rowlet y Osawot Y Osawot La verdad es que la elección de esos tres iniciales no me ha gustado nada A ver Sensaciones Bueno, ya las habéis visto un poco, ¿no? Eh Muchas ganas del remake de cuarta generación, como decía al principio Eh Junto con la primera Son mis generaciones favoritas de De Pokémon, sobre todo porque son las que más he jugado Y Y después el juego es de nuevo, tío Tenía muchas ganas Yo hoy esperaba eso Esperaba los remakes de cuarta Han anunciado los remakes de cuarta Eh En un primer vistazo Me parece un poco raro Porque mantienen el 2D Pero con gráficos mejores Se ven los personajes como Como muñecos, tío Los personajes parecen muñecos Eh Parecen exactamente iguales que en el juego original, ¿no? Que parecen así Muñecos muy Muy pequeñitos Pues igual Queda un poco Queda un poco raro, eh Queda un poco raro Habría preferido quizá Eh Como en Rubio Omega Como en Rubio Omega Que al final Pues era un Un 3D Eran los personajes un poco cabezones Pero Me habría gustado más Eso, eh Y después Eh Y después Eh El juego este nuevo, tío Leyendas Pokémon Arceus Leyendas Pokémon Arceus Un juego que parece Más adulto Eh Parece que está basado en En el origen de Sino En el origen de la De la región de Sino Parece que Arceus va a ser importante En esa historia Eh Como nos han contado Parece que Hay un pueblo Que va a ser la base Desde esa base Nos vamos a poder ir moviendo Por la región Vamos a Crear nosotros La primera Pokédex de Sino Que entiendo que va a ser La misma Que Pokémon Diamante Y Perla Pero bueno Vamos a ver La región de Sino Desde otro punto de vista Antes de que Se formasen Los pueblos Las ciudades De la región Y la verdad es que No sé No sé No sé qué vamos a hacer ahí Porque Entiendo que no va a haber Gimnasios Entiendo que va a ser Un juego más de De historia Y de No sé De adentrarnos En la historia de Arceus De quizá ver Cómo va Generándose La región de Sino Eh Wow eh El remake El remake se ve un poco raro Son Funko Pop Son Funko Pop A ver Como estos de aquí Son como estos de aquí Son como estos de aquí La verdad Son un poco Algún día los enseñaré Algún día haré el setup Y os lo enseñaré Pero sí Parecen un poco Funko Pop Como muy pequeños Muy cabezones A mí se me hace un poco raro Pero bueno Será Será cuestión De acostumbrarse Oye Por lo que veo en el chat A vosotros también os ha gustado Lo único que no me ha gustado Mira Lo único que no me ha gustado Y lo he dicho Los tres iniciales elegidos No sé si han seguido algún criterio Se han dicho Oye Pues estos tres ¿A cuento de qué Me metes a A Osawot A Rowlet Y a Sign up ¿A cuento de qué? Hombre Entiendo que Charmander No te lo vas a meter Que Charmander está pesadísimo Está en todas partes Los de primera generación No ibas a meterlos Pero Pero yo qué sé Tío Joder De fuego Sácate Sácate un Torchic Tío Sácate un Torchic Sí que me gusta De hecho Yo utilizo a Rowlet En Pokémon Ultra Sol Y después Osawot Es que a mí Samurot Mira que Pokémon Tipo agua Mira que Pokémon Tipo agua Tío Un Feraligator Mira Cambias el de segunda generación En vez de 50 Te metes a Feraligator Tío Feraligator Tío Mira Snivy Torchic Totodile Tremendo trío Tremendo trío Incluso si dejas a Rowlet A mí Rowlet me gusta Pero bueno No Charmander está muy visto Charmander no te lo van a meter Porque está muy visto Pero Pero eso Snivy Torchic Totodile No sé Otro de agua Otro de agua Bueno Es que Greninja Greninja igual también está bastante visto Pero bueno da igual La cosa Incluso podría haber puesto Tres Pokémon Que no fuesen Iniciales Podría haber metido Otro Pokémon diferente Un Masked tío Imagínate un Swamper tío En fin Yo creo que Mira He empezado esta reacción De hecho Creo que un minuto antes de empezar esta reacción No había nadie Al final se ha animado el chat Yo creo que ha estado muy interesante Gracias Por compartir Estos minutos conmigo Esta reacción A lo nuevo de Pokémon que vendrá en 2021 Y a principios de 2022 Y chicos Pues Remakes de cuarta Los tendremos aquí en el canal Los dos Seguramente los dos Uno lo tendremos en En modo normal Cuando salga Y otro lo tendremos en En modo Hardlock O algo haremos Para meterle algo de De dificultad Y por supuesto Liendas Pokémon Arceus Eso lo tendremos aquí Pero vamos Desde el día cero Lo tendremos aquí Así que nada Muchas gracias a todos Por acompañarme Durante el directo de hoy A las seis y media Vale En apenas dos horas Tendremos directo con el Corp City Y nada Me apunto esto Esto me lo apunto En lista de Directos que puedo hacer Lista de directos que puedo hacer Cuando haya otro Pokémon Presents Aquí estaremos reaccionando En directo con todos vosotros Así que nada Chicos Para el próximo Intentaré avisar con tiempo Y nada más Algunos combates online Nos estaremos ¿no? Eh Echarlos tío Ahora que echarlos Que maravilla De verdad Me voy con ilusión Con ganas Con alegría de vivir Espero que os haya gustado el directo Nos vemos En un par de horas Con más Y si lo estáis viendo en Youtube Dejad un like Hostia Dejad un like Y veníos a Twitch tío ¿Qué haces en Youtube todavía? Que llevo ya No sé cuántos meses Aquí en Twitch Anda Ande venís a Twitch tío Adiós Adiós